Centro Médico Dr. Guzmán, el mejor aliado de todas las familias del nordeste. El Centro Médico Dr. Guzmán de Tenares está de aniversario y ofrecemos para todos los asegurados un plan cero diferencia en todos nuestros servicios. También para los no asegurados tenemos un plan especial. El Centro Médico Dr. Guzmán es pasión por la salud. Centro Médico Dr. Guzmán, pasión por la salud. Buenas tardes caballero. Mira, mi nombre es Darío Rivas. Específicamente yo tengo una alta preocupación debido a que en el fenómeno pasado hubo un derrumbe desde esa parte que tú estás mirando ahí hasta el río. Entonces esto se volteó que ya tú sabes el río hasta se tapó. Esa cañada que va y se tapó. Entonces ¿qué sucede? Que los familiares de aquí cuando vieron que su casita se le fue a pique, hablando ordinariamente, hicieron un préstamo de 500 mil pesos para tratar de evitar que esto siguiera. Mira los muros que ellos pudieron levantar. Ahí detrás ahorita tú te puedes dar cuenta si te traslada al otro lado del río. De los dos muros que ellos hicieron ahí. Una inversión de más de medio millón mal la repetición. Porque fuimos a las autoridades y no nos hicieron caso. Ahora yo estoy haciendo esta denuncia con tiempo porque hay casas a los alrededores y yo entiendo que las cosas hay que evitarlas con tiempo. Hago un llamado a todas las personas que tengan que ver con esto, a las autoridades específicamente. Yo, con sinceridad, para mí la única persona como autoridad que se preocupa en este pueblo es el senador. Si el senador puede ver esto, ojalá puede enviar a alguien para que vea el peligro que esto amerita para esta comunidad aquí en el barrio La Amargura. Mi nombre es José Estrella. Esto es todo ya saliendo para esto de piedra. Dígame, ¿cuál es la problemática que lo ha quedado? Fíjate, hace tiempo que tomamos la precaución de solucionar ese problema que tuve. Estaba solucionado pero con las últimas lluvias que han estado cayendo. Con motivo del paso del huracán Matthew, pues las cosas han empeorado más que ya como tú puedes ver, pues prácticamente tenemos un deslizamiento. O sea que tanto de aquel lado como de este lado, estamos viendo que con otro poco de agua que caiga, que pues todo se va a ir a causa del río. ¿Usted temora que se deslice todo eso? Ah, pero claro que sí. Y no tanto que se deslice, sino que si eso ocurre, pues estamos cogiendo peligro aquí en mi hogar, ya que eso puede ocurrir en hora de la noche, y todo el mundo durmiendo y las cosas, pues ya tú sabes, es catatrófica para nosotros. ¿El llamado que usted le hace a las autoridades? No, que vengan en auxilio de nosotros, ya que somos todos aquí de este pueblo desacero y que siempre hemos estado al lado de todas las autoridades y que le estamos haciendo un llamado para que vengan en auxilio de nosotros y nos ayuden a solucionar este problema que estamos confrontando en estos momentos. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, hermano.